Vladimir Putin sabría que va a perder Crimea y por eso ha realizado este ataque, ¿verdad?, a la presa de Novakakova. En este momento están tratando de echarle la culpa a Ucrania sobre esto, que ha creado, por supuesto, problemas internacionales ahora para Vladimir Putin y es por eso que él, antes de darles Crimea, ¿verdad?, perder Crimea, prefieren hacer este desastre. Así es la guerra y parece que estas cosas se estarían dando. Según un monitor de guerra, ¿verdad?, esto que sucedió en Kakova para cortar el agua a los ciudadanos en Crimea. Esto simplemente es para tratar de que haya algún tipo de distracción y de problema, pero esto, por supuesto, que hasta Prigocín lo había advertido. Así que en este momento lo que estamos viendo es que Crimea se quedaría sin agua y eso sería un gran problema, por supuesto, para la población y para Vladimir Putin. Ahora habría que ver si de manera estratégica ahora la comunidad internacional se pone a ayudar a Crimea. ¿Por qué? Porque Rusia no lo va a hacer o no lo va a poder hacer y esto podría dar paso a que entren. Por supuesto, otros países para ayudar porque estamos hablando de que esto es no solamente que los pueblos se quedaron bajo el agua tras la destrucción de esta importante represa en Cajokap, en donde Ucrania ha culpado a Rusia, lo ha acusado ahora mismo de una, básicamente, de un crimen del ecosistema. Y por supuesto que esto va a tener cierto problema. El suministro de agua Crimea se va a cortar, va a tener un impacto en la región también a nivel internacional. El acceso de agua potable es vital para la vida cotidiana, la agricultura y la industria, más otras actividades económicas. Así que si el suministro de agua ahora se va a estar cortando, va a tener ciertos efectos como la escasez de agua potable. La población de Crimea depende de esta agua para consumo doméstico, se vería afectada y podrían provocar incluso problemas de salud. Estamos viendo apenas la punta del iceberg de lo que realmente ha hecho Vladimir Putin. Putin ha destruido Crimea, va a destruir Crimea, básicamente para que cuando Ucrania la tome ya haya este problema. Esta es la única manera que Vladimir Putin podía hacer algo. No puede hacer nada porque de mano a mano, verdad, hombro con hombro, no gana. Tiene una pequeña guerra civil y una gran guerra con Ucrania. Esto es una tensión geopolítica porque aumentan ahora las tensiones entre Rusia y Ucrania, ya que el control y el acceso al agua son aspectos claves en el conflicto de estos dos países. Crimea ahora va a tener muchas implicaciones políticas y humanitarias significativas. Y esto, por supuesto, va apenas estamos viendo lo que está sucediendo. Crimea entonces ahora se encuentra en muchísimo peligro, algo que están diciendo, por supuesto, que Vladimir Putin lo planificó porque no tenía cómo responder realmente a este tipo de contraofensiva que está realizando esto. Así que esto lo han dicho. Este es el recurso más valioso para Crimea en este momento es el agua potable, tomar agua potable en Crimea. Putin sabe que él va a perder Crimea, así que se ha encargado de destruirla antes de retirarse. En este momento ya se están haciendo varias evacuaciones masivas desde Crimea. Se pueden quedar todavía con algunas reservas que tienen, pero eso es cuestión de horas para que se queden sin nada. Ahora, por supuesto, Rusia no podía hacer nada en contra de la contraofensiva. Y por supuesto que no les ha importado entonces con esta gente y ni con este lugar. Esto demuestra que Crimea necesita ayuda y que no puede permanecer del lado ruso, que solamente la han utilizado para aprovecharse, usar sus bases militares allí, poner todas las operaciones militares, la flota del Mar Negro en Crimea. Y por supuesto, ellos creen que todavía van a poder mantener bases militares allí, aunque la población no esté, porque como ellos son militares, pueden conseguir el líquido vital. Pero esto simplemente forma parte de un gran problema, porque ellos requieren, por supuesto, seguir en el Mar Negro para poder amenazar a toda la población y a toda la región. Se han dado, por ejemplo, muchos disparos de misiles cruceros desde el Mar Caspio, desde otros lados. Ahora mismo la OTAN está en el Báltico y también las naves rusas fueron para allá. ¿Para qué? Nadie tiene la menor idea, porque un enfrentamiento entre la flota del Mar Báltico ruso con la flota de la OTAN, sabemos quién va a salir perdiendo. Por supuesto que es Rusia, así que no hay ninguna razón para hacerlo. Eso es parte de la propaganda, para decir que algo están haciendo. Pero en este momento la gente se encuentra bastante preocupada, sobre todo en la comunidad internacional. Ya esto había sucedido antes, en 1941, los soviéticos tuvieron que destruir la hidroeléctrica de Dnieper, la estación, para parar el avance de las tropas alemanas. Esto no es casualidad. Esto significa que se realizó por lo menos muchas bajas en ese momento y se cree que pudo llegar hasta 100.000 personas. Estamos hablando de casi 100.000 bajas que podría haber porque en este momento esto no va a tener de todas formas un efecto militar porque Ucrania no se va a detener. Por más que lo hayan querido intentar para eso, solamente están ganando un poquito de tiempo. Esto, los descendientes ahora de los que pasaron eso en la guerra con Alemania, ahora ellos saben que están haciéndole lo mismo y que van a tener que huir. Vamos a ver entonces una básicamente masiva evacuaciones y también unas masivas huidas por lo que estaría sucediendo. Ya sabemos que eso había sucedido antes y lo hizo exactamente la Unión Soviética en ese momento. Así que esto es una de las guerras de crimen más horrificantes, imaginables y solamente hay una cosa por hacer, destruir Rusia. Y eso es, parece, que es lo que viene. Díganme, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.